hola buenos días estamos a jueves día 22 de octubre segundo día de la moción de censura y están en el segundo café de la mañana oye vamos a empezar luego el programa de ayer un poco más intenso digamos un poco más relajados o no vamos a hacerlo si es claro estábamos viendo ahora el la segunda jornada en la moción de censura y algunos nos ha sorprendido y vamos a decirlo entre chascarrillos y risas el final de la intervención de podemos porque la diputada esta que creo que he leído por algún lado que es poeta o algo así ya ya ven un tema súper interesante y no lo estoy diciendo en cachondeo es decir está bien la poesía en la vida por asturias creo que me he leído también quien no trabaja en su vida pero bueno esto es algo habitual en este partido y en la mayoría de partidos pues acaba su intervención diciendo seguimos bueno me ha parecido irónico supongo que no me escucha la gente de podemos todo en esta vida es posible tampoco es que yo quiera apropiarme de una palabra que obviamente tampoco es mía lo claro cuando uno dice seguimos vamos a la etimología es que ha hecho algo en la vida y entonces puede decir oye seguimos haciendo las cosas cuando uno no ha hecho nada en la vida más que insultar decir bravatas hacer el tonto cobrar dinero público etcétera etcétera hombre quizá más que seguimos quizá deberían decir podemos podemos llevarnos dinero podemos no hacer nada podemos ser unos vagos podemos escribir poesía incluso podemos hacer mil cosas pero seguir es un verbo un poco más serio no sé yo digo que sí 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 les gusta apropiarse parece aquello del copy del presidente de copiar tesis y tal si les gusta apropiarse de las cosas está muy bien pero hay una cosa que se llama citar las fuentes pero bueno que vamos a decir a esta gente poco se le puede decir obviamente todo esto es ironía como pueden imaginarse uno difícilmente se puede tomar en serio las cosas que dice la gente de podemos porque cuando uno escucha cinco minutos diez minutos dice que raro no han sacado franco a pasear no pues ya lo habían sacado los dos minutos ya habían sacado franco ya habían sacado a los que pegan mujeres ya habían sacado a que son el referente de las mujeres por el mundo que son la leche es decir no escuchas a podemos que realmente tenía cierto interés en escucharle a ver si se acaban un poco alguna cosa diferente y realmente es el topicazo el topicazo incompetente que no vale para absolutamente nada y detrás de ellos realmente lo más curioso es que hay todo lo que critican el macho alfa la dictadura los tú no opinas como yo vete del partido acosa a las mujeres róbale los móviles todo eso está en el partido que lo critica lo cual a veces decimos quizá también en vez de seguimos deberían haber dicho autocriticamos porque a veces la política hay que autocriticarse y en vez de robar verbos en vez de robar expresiones simpáticas adecuadas o no da igual que al menos intenten hacer algo más real como real es el que hemos puesto ya las tres de la mañana me parece algunos nos han comentado si dormimos hombre pues y voy a insistir como tenemos los recursos que tenemos pues a veces hay que sustituirlos con dormir menos porque si no esto no funciona insisto tienen el patrón tienen el youtube unirse al youtube tienen la cuenta bancaria 10.000 7.000 personas tenemos 500 600 faltan 8.500 9.000 y en los programas nocturnos 15 20.000 personas pues faltan 14.500 pero bueno cada uno es libre de estar o no no sé a lo mejor viendo lo de podemos es que resulta que los que me escuchan son un buen número de podemos y obviamente yo entiendo de que no deben ser capaces ni de hacer una transferencia ni de unirse al patrio las dificultades digamos de la falta de educación tienen estas cosas pero vamos un poco a lo que hacemos de la realidad del tuit de hoy tuito y comentamos una cosa que es muy interesante que es un modelo muy americano muy anglicano y que en este país bueno en este país que nos gusta tanto lo del sofá lo de estar tranquilamente sentados que nos solucionen los problemas sí que es cierto que lo de explicar historias a veces yo creo que todo el mundo lo podría hacer y tenemos una cosa que es la web del congreso donde están los emails de todos los diputados perdón de todos no de algunos ministros no están de algún de presidentes de grupos no están pero de la mayoría de los diputados el diputado de soria el diputado de logroño el diputado de córdoba el diputado de no sé dónde y son emails que nos confirman que obviamente la mayoría están vinculados a su móvil es decir que reciben el email al momento oiga si estamos criticando todo el día que los diputados no son conscientes de la realidad de la calle pues ya que esos 14.000 esos 9.000 les cuesta digamos colaborar con el programa oiga colaboren con el programa de otra manera envíen un email a su diputado al diputado de su provincia búsquelo y explíquenle cómo va la vida explíquen en si es un negocio de que tienen que estar cerrados que les va a mantener explíquen si es un ERTE no han cobrado oiga que lleva un ERTE no he cobrado con quién tengo que hablar explíquen en las cosas la democracia se construye muchas veces con la acción de la gente no con la inacción de la gente y en ese sentido la comunicación que siempre hemos dicho es la gran diferencia de este siglo con el anterior nadie piense que en 1920 en 1930 en ningún parlamento alguien podía comunicarse con las señorías obviamente podían enviarle una carta pero vaya usted a saber pero ahora es un movimiento rápido y ágil veremos cuántos diputados contestan veremos si le contestan como diputados como servidores de la gente servidores de ciudadanos que cobran un dinero público veremos si contestan adecuadamente eso sí pedimos que cuando se dirijan a los diputados y eso lo hemos dicho más de una vez no por ser diputados sino por ser personas porque al final podemos criticarlos incluso está está esta mujer de podemos la que se apropia de la palabra seguimos podemos criticarlos pero no dejan de ser personas con lo cual educación es decir obviamente uno puede pensar que alguien es un profundo ignorante que alguien es un profundo desconocedor de la realidad pero no se empieza una conversación llamando según qué cosas a según qué gente y en ese sentido yo creo que es muy interesante que todos pues no sé si algún deputado recibe dos mil emails a lo mejor recapacita y se siente un poco dubitativo en decir oiga pues quizá estamos aquí sentados en el café del congreso y la gente está preocupada realmente quizá solo que vea la sexta no me dé una realidad de la vida oiga a veces la falta de información aunque no lo crean es la que provoca las acciones poco adecuadas hay muchas veces que hay gente que y alguno dirá es imposible que alguien no sepa cómo es la realidad oigan que hay gente que ve en una burbuja y la burbuja de que te lleve el coche oficial que tengas tu asistente que no te tengas que preocupar prácticamente de nada hace que a veces no veas la realidad es lo que hemos explicado alguna vez lo de tener los pies en el suelo tener los pies en el suelo que es algo para algunos básico uno puede hacer más cosas menos cosas tener más éxito menos éxito ser más agraciado más desgraciado pero siempre debe tener los pies en el suelo y a veces tener los pies en el suelo es tan básico y tan elemental como tener información si uno no tiene información difícilmente tiene los pies en el suelo porque pulula por el ambiente se mueve en relación a los aleteos digamos de su vida diaria y si esos aleteos son constantemente unas informaciones positivas pues realmente uno no es consciente entonces sí que es importante creemos algunos de que aprovechen la mañana aprovecha en la tarde entren en la web del congreso piquen miembros del congreso actuales busquen ese diputado o esos 10 diputados o 15 diputados vamos a ver si el presidente ha hecho un copy and paste todo el mundo podemos hacerlo es decir y les explican su historia oiga esto no va como dicen esto no sé qué estoy la verdad estoy preocupado no duerma las noches etcétera 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 envíen a uno a dos a cinco a diez a quince a veinte a cincuenta si hace falta y entablen una relación democrática con los diputados que sean conscientes de la realidad que está detrás del día a día que entiendan las cosas dirán no contestarán bueno eso nos dará otro punto de vista si los diputados no contestan no atienden a los ciudadanos a que atienden porque obviamente no es una obligación contestar pero la educación lo hemos dicho muchas veces es la que marca las diferencias y nosotros que contestamos y lo hemos dicho en repetidas ocasiones días cientos de mensajes privados hay que reconocer que ahora ha bajado mucho la intensidad de twitter comparado con los meses digamos más intensos oiga nosotros que somos entre aquí que ahora nos escuchan poca gente somos unos prengados es decir lo único que hacemos es explicar historias pues tenemos la capacidad y no nos pagan seis mil euros al mes o siete mil euros al mes obviamente somos o intentamos contestar a todo el mundo más corto más más largo depende pero intentamos contestar a todo el mundo los diputados que cobran de nosotros que menos se les puede exigir entonces acabamos este café de la mañana vamos a ver en unas horas cómo va la votación que supongo comentaremos ya en el programa de las 0000 y en todo caso les invitamos digamos a que la democracia la hagamos entre todos y comunicarse con los diputados pues es un acto democrático que nadie debe tener duda de que no solo se puede se debe sino que es necesario hacer cuando los diputados parece que viven en un sistema diferente al resto y no son conscientes de la realidad esperemos a ver si alguno contesta y como siempre ya saben si alguno contesta no hay ningún problema en recibir bien por email confirmadolamoncloa arroba gmail.com alguna respuesta digamos curiosa vamos a decirlo así finamente o a través del mensaje directo en twitter mientras como siempre acabamos este segundo café y nosotros sí que decimos con claridad seguimos vamos a decirlo así vamos a decirlo así